¿Lo ves? También innecesario. O sea, tanta animación era innecesaria y lo hacen, Kiyo. Eso mola un montón, pero a mí me ha molado la animación esta de que no podía y al final lo había logrado de otra forma. Haciendo que empuje más con las piernas, ¿no? Más que con la cadera. Así que mola, tío. Vale, tenemos que encender el faro que en parte parece que está como encendido, pero bueno. ¡Uepa! Por aquí podemos ir, perfecto. Y avivarlo, ¿no? Imagino. Podría llamarlo. ¿Cómo has matado a mi capitán? ¿Qué cojones? ¿Y por qué se queda aquí la imagen? ¿Pero qué ha pasado, tío? Que me deja con toda la intriga. Está tardando, ¿sí? Le has cabreado, ¿eh? En ese paciencia ha sonado mal. Mira, ahí está. Mola, mola, sí señor. Aunque hubiese molado ver la terminación de la cinemática, ¿no? Pero bueno, si lo hubiésemos visto en minar, no habríamos visto esta intriga que nos ha dejado, ¿no? Agárrate, a la izquierda. Espero no averiguarlo. ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! Pero tío... ¡No, no, no, no! Lucharemos. ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! Y en fin, no, mira para atrás. ¡Basta con que te libres de eso! ¡Lololol! Está mejor, claro. ¡Nos estamos acercando al faro! la calzada se va a terminar si yo me voy a disparar no puedo madre mía chaval un puto elefante y todo la flota ha hecho hasta de día ya no hay munición un placer Vajek puto crack mira hasta dónde han llegado despedidos colina abajo muy épico eh muy muy épico si señor amola amola pero bastantito gente a ver delta del nilo tres días después no guajal que espadón eh que lleva el frente mide tres estadios según los especulatores potino va a cargar distrae a los soldados cesar yo me encargo de potino ad victoria por potino que es el escorpión gente lol hay un elefante ahí eh no quería estupendo ah que que no me deja tiene muchas ganas de conocerte potino pronto estarás en la duat prepárate ya sobre todo si te doy vamos jugusta a la carga los dioses me han confiado vuestra muerte ah bueno este tenemos mucho daño ahí vale podemos cambiarnos de espada por cierto no eres más que un mosquito en un gran flaco vale vale ahí buenísimo compañero oh como me gustaría que pudieses verte desde este ángulo vaya vale no se cual es mejor eh aún puedes terminar con esto ahorrate el combate ay tío no me ha dado tiempo a esquivar colega ya está tú vale potino cabrón ven pa'ca tu labor en esa orden de locos ha terminado potino vas a ser juzgado se excedieron en siwa ya lo sé yo solo quería paz en egipto pues deja mucho que desear es ineldable toda ley lo hace mis disculpas mayek de siwa parece que ya he pagado el precio ahora debes darme la gloria no queda ninguna gloria en egipto vale y aquí está césar maldito eunuco ha muerto bien los especulatores han dado con septimius está en la siguiente aldea distraeré a sus hombres para que lo captures debemos conocer sus planes creía que tus espías ya lo sabrían tienen sus límites pero dicen que haya encontrado el resto del rey fantoche así que no son del todo inútiles da por atrapado a Ptolomeo yo terminaré el resto chau 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 ¡Suscríbete al canal!